No, no, porque estás caminando sola Borracha hacia estas horas Obligado algo pasó contigo Si no quieres montarte te sigo Para mí es incómodo Verte sin ánimos Pero cuéntame, confía Sé que todos los hombres te han fallado, yo sé Tal vez no sabes escoger, no sé O estás buscando el mismo flow que tenía tu ex Cuéntame, confía Sé que todos los hombres te han fallado, yo sé Tal vez no sabes escoger, no sé O estás buscando el mismo flow que tenía tu ex Desahógate Suéltala que algo te va a sacar Aprende a valorarte, no busques más culpable No vas a recuperar lo irrecuperable En este mundo lleno de traiciones, hay que ser inmune a las decepciones Hoy seré tu psicólogo, bebé, escuchando tus confesiones Tampoco ser un buen para estar juzgando tus decisiones Yo tengo un doctorado sanando mis emociones Las horas parecen años, pues yo te acompaño Él anda feliz y tú empezando a hacerte daño A veces el corazón vive de engaños Y la mejor ayuda es la de un extraño Hay amores que matan momentos que te marcan Pero de eso se trata, baby Los recuerdos te atan, sé muy bien lo que pasa Un espejo tienes de frente Pero cuéntame, confía Sé que todos los hombres te han fallado, yo sé Tal vez no sabes escoger, no sé O estás buscando el mismo flow que tenía tu ex Cuéntame, confía Sé que todos los hombres te han fallado, yo sé Tal vez no sabes escoger, no sé O estás buscando el mismo flow que tenía tu ex Cuéntame, dime A la hora que se atare Solo dime Si prendemos algo pa' escucharte Y si llama dile que soy tu cuate Contigo Hasta el final te quedas conmigo No hay problema si alguien no ve contigo Deje todas las bebas Pa' estar contigo mi nena Contigo Hasta el final te quedas conmigo No hay problema si alguien no ve contigo Deje todas las bebas Pa' estar contigo mi nena Porque estás caminando sola Borracho hacia estas horas Obligado algo pasó contigo Si no quieres montarte te sigo Para mí es incómodo Verte sin ánimo Pero cuéntame, confía Sé que todos los hombres te han fallado, yo sé Tal vez no sabes escoger, no sé O estás buscando el mismo flow que tenía tu ex Cuéntame, confía Sé que todos los hombres te han fallado, lo sé Tal vez no sabes escoger, no sé O estás buscando el mismo flow que tenía tu ex O estás buscando el mismo flow que tenía tu ex O estás buscando el mismo flow que tenía tu ex